El cambio de Honduras para un octogol, esa no te la sé responder. Pues no sé qué clase de pregunta es. Lo otro es, ¿qué esperaba yo? Después del rendimiento o el desgaste que se hizo en Panamá, con la humedad y con todo, se notó hoy el cansancio en los muchachos. No vi la misma intensidad que se necesitaba para esta clase de partidos. Pero para destacar, destaco que la defensa nuestra tuvo que hacerse cargo casi todo el partido. Fue sólida, resolvió los problemas. Tuvimos mucha dificultad de elaborar. Fuimos presionados por un equipo mexicano con mucha capacidad técnica. Hubo una gran diferencia. Ellos son futbolistas que pueden jugar esta clase de partidos. Por su condición física y casi la mitad o más de la mitad del equipo juega en Europa. Nosotros vamos, me parece que la defensa de nosotros se mostró fuerte hoy. No fuimos importantes en elaboración ni en llegar al arco contrario. Estamos en ese recambio y buscando la forma de armar una selección. Trabajo, encontrar, o sea, ahí vengo sosteniendo como 10 muchachos que traje por primera vez a la selección. Lo de Kioto fue ayer. Entonces, eso es una baja importante para nosotros. Entonces, estaban los dos, Ángel y Kioto, se nos enfermó. Y después, nosotros, hay muchachos que los pongo en el banco y los traigo para que vayan conociendo y formándose y dándose una imagen y oliendo lo que es un partido eliminatoria. El ritmo de partido eliminatoria, hoy no tuvimos el ritmo. Sin embargo, no nos pasan por encima, sí nos quitan el balón. Pero tenemos un orden táctico en defensa que dio para que les costara un poquito más. Hay un autogol donde nos desigualan el partido. Pero en el campo se veía, con elaboración se veía mucho mejor México que nosotros. Es más, nosotros perdíamos el balón, no nos lo quitaba México, sino que lo perdíamos por precipitura. Sí, eso que decís con el discurso del futbolista, o sea, es una buena pregunta, ¿sí me entiendes? Entonces, hay que cambiarlo, hay que buscarlo para que lo vayan entendiendo. Hay unos que lo han venido entendiendo, otros les cuesta más. Yo sigo insistiendo que hay que trabajar mucho físicamente para igualar. Mire, si usted se pone a ver los cuatro clasificados, son cuatro países con buena infraestructura, buenas canchas en todo sentido, tienen todas las posibilidades. A nosotros nos cuesta mucho más. Entonces, hay que ir buscando todas las variantes y mejorar en todos los aspectos. Yo seguir conociendo, seguir formando, veo ahí metí unos muchachos que son más picantes, que son rápidos. Vamos a ver qué he combinado hago. Pero la verdad es que estamos en ese camino, ¿no? Esto es a largo plazo. Esto es a largo plazo. Yo vine aquí a quemar ropa. Cogí de una vez una selección para la eliminatoria con una base. Ahora más o menos he cambiado la base. Hemos venido, como dije al principio, fortaleciéndonos en defensa. Hoy nos ganan por, varias veces nos han ganado por balón quieto, pero en juego no nos definen nuestro trabajo defensivo. Nosotros no definimos el trabajo ofensivo. Nosotros todavía no lo tenemos claro. Lo estamos buscando. Me preocupa, me preocupa, me entristece, me emberraca, me siento mal, lo que quiera, póngales. Eso es un récord que estoy ganando yo en mi carrera de tantos años, pero no me entrego, ¿me entendés? Pero lo que usted dice es cierto. Si ustedes ven la selección hondureña, juegan mucho mejor afuera que aquí adentro. Aquí le cuesta más. Dicen que se puede decir, sí, pero los otros equipos vienen y ganan acá, sí, pero los otros equipos tienen una mejor condición física. Si usted ve ese equipo de México, corrió más que nosotros y jugamos igual. El día que jugaron a ellos, jugamos nosotros. Y viene y corre, pero es gente preparada en Europa, preparada en otras plazas. O sea, a nosotros nos cuesta con la preparación que tenemos, tener esa clase de competencia con partidos tan seguidos. Ve a Panamá, tuvo un partido fuerte con Honduras en Panamá, no fue capaz, le metí en cinco. O sea, es cuestión de que Centroamérica tenemos que mejorar en canchas, en un montón de cosas, aportar un montón de cosas. Yo no me asusto, ¿me entendés? Yo no me asusto, pero sí me emberraca, sí me entristece, me siento pésimo. Pésimo, porque es primera vez que me pasa esto, pero me motiva más a seguir metiendo duro. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.